Pues esto es ideal para pescados, carnes, vamos, verduras... Vale, hoy vamos a hacer salsa de alioli o salsa de ajo aceite verde, ¿vale? Es súper rápido, lo vais a ver, y está súper rico. Tenemos perejil fresco, aceite de girasol, sal, limón, ajo picado y huevo, ¿vale? El ajo no le hace falta que esté picado porque se va a picar. Bueno, pero a mí me gusta picadito porque se coge el ajo, ¿vale? Vamos a ello, tenemos el huevo. Mejor si está a temperatura ambiente. Sí, bueno, también. Para esta cantidad de aceite lo tenéis todo de ingredientes. Ponemos dos cucharitas de... o dos ajos, ¿vale? Dos dientes de ajo. Dos dientes de ajo medianitos, ¿vale? Echamos ahora limón. Si no tenéis limón podéis echar una cucharada de... Una cucharada sopera. Mira, se ha salido un beso. Pero a mí me gusta mucho con limón. ¿Vale? Se ha caído, no, se ha caído varias. ¡Hala! Pues mira a quien le toque. Y perejil... No, no, no lo saca más. Calla, yo no lo saco. Y perejil, ¿vale? Un puñadito así de perejil. También lavadito. Una pizquita. Bueno, dos, como son doscientos... Dos pizquitas así de sal, ¿vale? Vale, pues vamos a ver ya. Picamos el perejil, ¿vale? Que esté bien picadito. Y ya le vamos echando poco a poco el aceite, ¿vale? Y ya le vamos echando poco a poco el aceite. Vale, pues ya lo tenemos. Mirad que rápido y que salsa más buena en pocos minutos. Ahora lo vamos a presentar. A ver qué pesito ha quedado, ¿vale? Ahora ya lo vamos a presentar. Pues esto es ideal para pescados, carnes, vamos, verduras, lo que queráis. Y el veis, en un momentito lo tenéis hecho. Vale, pues ya lo tenéis. Con una tostadita. También. Ay, así crujiente, ¿no? Qué bueno.